Una novedad que refresca un caso que fue también muy sórdido y conmocionante para los vecinos de Parque Avellaneda. La ejecución de un matrimonio que vivía en esta casa de Garzón al 3500. Esto pasó el 11 de junio y no se sabía demasiado respecto de lo que se empezó a investigar claramente como un robo. La policía en su momento encontró la casa revuelta, cajones, luego se supo que había faltado plata pero no muchos más datos que esos. La investigación por supuesto continuó y la novedad vino esta semana con la detención de dos efectivos de la comisaría novena, que es la comisaría que actúa en esta zona, que tiene jurisdicción en esta zona. Estos dos efectivos, un hombre y una mujer, son pareja por otra parte y ahora ya fueron puestos a disponibilidad, están detenidos. La investigación fue llevando a la responsabilidad de esta gente que está imputada por homicidio, crimen y causa, además del robo. 300.000 pesos y una investigación te decía que termina dando y conectando una denuncia que hace la mujer policía respecto de un supuesto robo que ella había sufrido mismo día en otra zona de jurisdicción de comisaría número séptima, en donde dice que le cruzaron dos autos, que le robaron justamente 300.000 pesos y su arma reglamentaria y que llegó a disparar. De algún modo allí justificaba estos dos disparos, pero un episodio que nunca fue acreditado, ni por cámaras de seguridad, ni por testigos, ni nada. Allí una primera duda, por coincidencia de algunas cuestiones. Estos dos tiros, los 300.000 pesos y no mucho más que eso. Hay un dato que no reveló la investigación y que hace que se siga tirando de la cuerda hasta dar con esta pareja de policías que ahora te decía que están puestos a disponibilidad y que ya se les secuestraron los teléfonos celulares y que ya se detectó vía antenas de celular que en el momento del crimen estaban justamente en esta zona, no donde habían dicho. Con lo cual, bueno, se suma otro dato a esta historia, porque en su momento la crónica policial contaba, digamos, entra policía, cuando ven este portón abierto, entran a la casa y directamente se encuentran con Alberto Chirico, este hombre de 71 años, dueño de casa, con María Delia Esperanza de 63, ambos ejecutados con tiros en la cabeza. Habían utilizado almohadas, como si supieran de qué manera también operar las armas. Allí, esta investigación que deriva, tiempo después, teniendo en cuenta que el homicidio fue el 11 de junio, a la detención, esta semana entonces, de la pareja de policías imputados por el robo y homicidio crimen y causa, estamos hablando de un delito que podría llevarlos a reclusión perpetua. Todavía la investigación continúa, pero la novedad entonces fue la detención con un allanamiento a la comisaría número 9 y, por supuesto, la colaboración también del resto de personal, muy sorprendidos por el desenlace de esta historia, investigando un crimen en su propio barrio y, finalmente, quienes terminan siendo presuntamente los responsables, dos efectivos de esa misma comisaría.